Desperté y te busqué, te acaricié como acostumbro Y tú, sin volver a mirar, ni siquiera hablar, como acostumbras Yo, casi sin querer, tu pelo rocé, como acostumbro Pero tú, volviste a dormir, como acostumbras Como acostumbro, todos los días voy a sufrir, voy a llorar Como acostumbro, a sonreír, como acostumbro, puede que a reír Como acostumbro, en fin, voy a vivir como acostumbro Como acostumbro Como acostumbro Tú, tú ya no estarás, aún no regresarás, como acostumbras Sola, me iré a dormir y te esperaré, como acostumbro Mi llanto, yo lo esconderé, como acostumbro Como acostumbra, pronto vendrá la oscuridad Y fingiré, como acostumbras, regresarás Como acostumbras Como acostumbras, me sonreirás Como acostumbras, me engañarás Como acostumbras Como acostumbras, te desnudarás Como acostumbras, te acostarás Como acostumbras Haremos el amor Como acostumbras Y fingiré, como acostumbras Como acostumbras Como acostumbras Como acostumbras